Si, si 20 kills cada uno se sale bien Ven, ven, ven Hostia, ¿Hacemos una acrobacia? Vale, vale Escuchaste igualito como Vegeta, ¿eh? Si, si, si No, no, no No, ¿En serio? Para sacar clip de eso, tío Si, Vegeta ¿En serio? Hola, soy Kura Estamos aquí en un vídeo que voy a... Bueno, que os traigo hoy Un poco pronto, temprano Pero porque no lo pude subir ayer Bueno, porque no pude, básicamente Y es sobre Planeta Locura O sea, mucha gente no conoce Esto de Planeta Locura Bueno, de fondo tendréis una partilla que jugué ayer Bueno, unas partillas que salieron Guapísimas del Battleground La tendréis de fondo Un resumen o, bueno, un highlight, lo que sea Bueno, el caso que tendréis de fondo Battleground Y, bueno, pues el caso De que hoy a las 17 PM Bueno, a las 5 PM A las 5 horas españolas de la tarde Voy a empezar el Survival Planeta Locuras 2 Y, bueno, estoy bastante contento de que... De la idea y de que... Bueno, y de que a ver que tal sale todo Yo... Que... O sea, quiero que todo salga bien Y espero que todo salga bien Bueno, ya se verá Con el retiempo Pero bueno El caso De que hoy a las 5 de la tarde Una española empieza Planeta Locuras 2 Estáis todos invitados Eh... Me explico Ahora explico Pero... A ver, la serie va... Va a costar de... Bueno, va a costar de... X jugadores No sé, serán 20 Que tienen una Wily O sea, para siempre O sea, permanente Pero luego Eh... Vais a poder participar vosotros Vais a poder entrar en el Survival Ahora explico cómo Eh... Al final del vídeo explicaré Cómo podéis entrar en el Survival Pero el caso de que Hoy a las 5 horas españolas De la tarde Estaré en Twitch Jugando Planeta Locura No sé Jugaré unas 5 horitas De Survival No jugaré UHC Os lo digo ya Eh... Todos los días juego UHC Pues hoy no voy a jugar UHC Así que si os queréis pasar por ahí Estaré... Jugando Survival con unos... 20 amigos o así No sé Los que... Los que... Puedan entrar Pero el caso de que Este Planeta Locuras Eh... Bueno, la... El primer Survival Eh... Lo hice en plan Mira los pájaros eh Qué bonito hijo de puta El caso De que el primer Planeta Locuras Eh... Lo hice con unos 10 amigos así Le iba haciendo Wily Pues me ayudaron Jugamos Y estuve bastante entretenido Y a todo el mundo le gustó Y este Tengo pensado Eh... Mientras que nos hacemos las casas y todo Bueno, los... Los... Los guapos del Survival Mientras que nos hacemos las casas y todo eso Elegimos el sitio Todos nosotros Que somos como unos 15 Eh... Esas dos primeras semanas Eh... Va a ser para nosotros Y después de esas dos primeras semanas Voy a hacer que vosotros Podráis participar también en el Survival Me explico Eh... Que vosotros podáis hacer... Eh... Jugar con nosotros Básicamente Explico como Los... Suscriptores de Twitch Y los... Moderadores de Twitch Van a tener... Van a tener una Wily De 24 horas online Me explico Osea que no va a ser un día Y ya No, va a ser 24 horas De juego Porque es que a la derecha Va a poner... Es que eso De que van a ser 24 horas de juego A la derecha sale... Eh... Las horas que lleva Y tu muerte Pues cuando lleve 24 horas El servidor te quiquea Y... Bueno, te borra el inventario Y te quiquea ¿Vale? Y eso... Esa Wily de 24 horas La van a tener todos los suscriptores Y todos los moderadores Y diréis... Y diréis... Pero... Hijo de puta Eh... Y los suscriptores... Osea... Y yo soy sub Y te sigo a hacer un montón Pero es que... No... No tengo... No estoy suscrito a tu canal Por X motivo Me da igual el motivo Osea no pasa nada Si no estás suscrito Osea es tu dinero Eh... Pues... ¿Voy a poder participar? Eh... Si... Vas a poder obtener una Wily Igualmente... Eh... Porque... Cada X día No se... Yo que se... Una vez a la semana O así... Haré eventos No se... O mas veces... No se... Haré eventos... La cual... Cualquiera... Osea porque es que el servidor Se puede entrar 400, 500 personas Sin que se lague... Así que... Si cualquiera entra al servidor... Bueno haré una Wily Shop Publicaré la... La IP Y quien entra al servidor... Ehm... Indiferentemente que sea... Suscriptor... O no sea... Suscriptor del canal... De Twitch... Pues podrá... Podrá obtener una Wily Mediante que... Pues porque... Por ejemplo... A lo mejor dentro de 400 personas Y digo... Los 5 primeros que me traigan... Una planta de calacolor... Los 5 primeros que me la traigan... Que me la traigan... Eh... Se llama una Wily de 24 horas... Mmm... 24 horas online... Recordad... Eh... Los 5 primeros... Los 5 últimos que queden... Después de esta lucha... Conseguirán una Wily de 24 horas... Por cierto... El survival es uno punto... Bueno... Es la última versión de Minecraft... Porque... No sé... Porque es un survival... Vale... Pero... Osea... Lo digo como dato... Y diréis... Pero... Osea... Una de las preguntas son... ¿Pero por qué son sólo 24 horas? ¿Por qué no son más de 24 horas? No sé qué... Porque... A ver... Yo quiero que participéis en el survival... Osea... Con esas 24 horas... Para que... Os hagáis una casa... A lo de... Las nuestras... Osea... Mmm... No quiero que hagáis más... Osea... En plan... Para que cuando yo... Osea... Cuando se os haya acabado la Wily... Y estéis viendo mi directo... Lo que sea... Digáis... Y os pasa por el lado de vuestra casa... De vuestra casa... Diréis... Mira... Pues esa casa... Pues la he hecho yo... Simplemente para dejar ahí... Vuestro... Vuestro... Granito de arena... ¿No? Por así decirlo... Osea... Para que todo el mundo participe en el survival... Y 24 horas... Creo... Porque como somos muchos... Yo creo que con 24 horas... Va a estar... Osea... Creo que es suficiente para hacerse una casa... En la de las nuestras... Y va a estar entretenido... Osea... Yo creo que con 24 horas... Te da tiempo para gastarlo... En hacerte una casa... Y para... Estar con nosotros... Mucho... Osea... Mucho tiempo... Pero bueno... A los suscriptores de Twitch... Ya iré pidiendo los IGN... Estar atento al correo... Igualmente... También estar atento... A los directos... Que lo diré... Y nada más... Yo creo que a todo... Yo creo que me he explicado bien... Y que todo está bien explicado... Eh... Es eso... Osea... Los mini eventos... Osea... En Minecraft... ¿Vale? Los mini eventos... Para conseguir una Wildly... Será... De cualquier cosa... Osea... En Minecraft... Se puede hacer cualquier cosa... Así que eso ya... Mediante... Iré avanzando la... El survival... Iré... Iré diciendo... De que serán los eventos... O de que pueden ser los eventos... Así que nada... Hoy... A las 17 horas españolas... Os espero en Twitch... Que vamos a empezar el survival... Y nada más... Eh... Nos vemos... En el directo... Adiós... Estoy reventado... Estoy reventado... A la verga... No quedo... No quedo... Ya... Le he dado... ¿Quieres... Quieres... Muerto... Muerto... Ya está... Vale... Estoy bien... ¿Dónde están? Eh... Detrás... No... Están ahí... Están ahí! ¡Están ahí! ¡No están ahí! ¡Están ahí! Otro... Otro... ¡Ehhh! Havلة... ¡Ehh tiene que salir! ¡Adri.... ¡Guérame! ¡Yo estoyreee! No puedo... Yo estoy angel-ojo... No es... ¡Muerdar... ¡ covid- 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 covid-izon... Vale, nos tenemos que mover Vale, está bien Por acá por la izquierda Imagino que debe haber gente Es que tenemos que ir de frente Literal Tira delante, noqueado Vale, buena Por esa Estamos de ahí, somos cuatro Por la izquierda Al fondo Hacia 240 en la colina No Vale, vale, vale No sé dónde me están disparando Muerto, 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 muerto de la colina No, disparando de la derecha Vale, los veo, los veo No, más no, que Reanimarme, por favor Adri, me ve, Adri, me ve Que viene el muro, corre, corre Que viene el muro Uff, que tenso, chaval Están en 240 literales No pasa nada Te va a dar el muro Pero no pares Vale, cúbrate, Marquis No puedo, no puedo Tengo que borrar Estamos bien aquí en este árbol Ahí viene uno abajo, eh, Adrián Ahí viene uno abajo, eh Hacia west, hacia west Hacia west, hacia west Ahí tanto Vale, eh, eh O sea, ese tío está tocadísimo, eh Todos vienen para acá Todos vienen para acá F**k, y les tocó a ellos What the f**k, man Ahí viene uno a la izquierda A la izquierda, eh Lo veo, lo veo, lo veo No quedo Joder, Marquis, que buena, coño Va otro corriendo Otro en Ghillie Seed Ahí está abajo, eh En Ghillie Seed Ahí abajo En southwest Tienen la vestimenta esa de 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 pasto Quedan tres, quedan tres, quedan tres Y es uno de ellos, eh Por acá, por acá, por acá Está acá, espérate, espérate Tengo que tirar una No, delante, justo, delante, justo No, están ahí a la izquierda Muerto, muerto, muerto No, 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 no Ha muerto Cúrame, curame, Adri, Adri, Adri Quedan uno solo Tienen que estar entre las hierbas, eh Es el que está vestido de hierbas ¿Ya lo viste o no? No, ese está muerto Ah, vale, vale Pues ese debe estar acá a la izquierda, entonces No sé dónde está Tienen que estar por aquí, yo creo Easy win, boys Easy Eh, chavales Eh, 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 era el calentamiento Eh, era el calentamiento No, 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 ahí está ahí delante Ahí delante, ahí delante No, está ahí a las tres de nosotros Delante de nosotros Delante de nosotros Delante, norte, norte, norte Vale, bueno No, no me dejaba, no me dejaba apuntar Tú Eh, chavales Era el calentamiento, eh Yo no digo nada Oh Dios, eh 12 Escúchame, escúchame Dios, he pegado una de mochas Increíble Eh, eh, eh Fácil No, no, no. No, no, no. No, no, no. Experto